Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! 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 Pocos de papel volando a todos diles que sí Pero no le digas cuando así me quisiera ir Por eso vivo penando Pocos de papel volando a todos diles que sí Y que los cumpla feliz Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año Diez mil Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos te venimos a cantar Que se prenda la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar y vamos a vivir Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga y los cumplas feliz Y que esa palmito sea mía Ya, 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 ya Ahí vamos a tocar una canción para que lo entremos Vamos a cantar con emoción su cumpleaños Vamos a hacer con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la mujer la tiene que cuidar Que de mi parte Que de mi parte Que de mi parte Nada de la vida le faltará Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esa reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esa reunión Sus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Ese bonito apagazo Para brillar a que se estudia Que bonita luna Que bonitos ojos Que bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siento todo lo que siento yo Ven y contigo en mí Quiero que tus manos Me hagan mil cariños Quiero estar en ti Dame más amor Que sea más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te va Yo comprendo que mi alma En la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento que tu alma Me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto Que bonito amor Que bonito amor Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito sol Si algo en mí cambió Te lo dejo Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí Y el besito Y el besito Que bonito amor Y ese fuerte abrazo Para los enamorados Que se estuvo Hiemos Muchas gracias Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté una doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Me dijo, me suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Me dije que vosotras simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron El bonito aplauso, sí señor Me dijo, yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado alante de una dama Podríamos morir en las jardinas Y nunca lograríamos olvidar Las mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Como quieres, o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Es un fuerte aplauso para ustedes Nos viene así, señor Continuamos de canciones bonitas Eso que nos han pedido, que dice el Labi Solitaria camina en la viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta negra, prisa y orgullosa Permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camino a los miras Y verlos jamás La víctima La víctima La víctima No conoce el amor Alta negra, prisa y orgullosa Permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! La Vigilidad tiene fe en el dolor La Vigilidad no conoce el amor La Vigilidad presosa y orgullosa Permite la que irán consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasó la noche llorando por él 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 Dicen que sigamos fuertemente bien Quiero que ríe así que sigue haciendo como es Feliz ¡Bravo! 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 Alombraron el camino de otro amor, sin pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di, amor de mis amores, amor mío Que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado de la gente, de eso no se enterarán Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlaron de mí y que nadie sepa a mí sufrir Y ese fuerte y bonito aplauso para ustedes, que se escuchan, claro que sí Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Ese bonito pedazo, si señor Y el marachiloco quiere bailar Y el marachiloco quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja Y el marachiloco quiere tomar Y el marachiloco quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no les brindan Vamos con esa vueltina, si señor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando que tienes y por cuantos Y así estoy celebrando que me he vuelto un pajarano Vamos con Luz a Mateo, vino especial para ustedes Y así estoy celebrando que me he vuelto un pajarano Y así está super beaucoup loco Un pequeño detalle para ti, de parte de tu familia y del mariachi para que sigas cumpliendo muchísimos años más. Ya para terminar, tenemos la última canción, la canción de La Ñapita, una canción que tú quieras escuchar. ¡Mira clase, hasta la próxima vuelta en día! ¡Chau, chau! Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.